¿Qué se sintió jugar otra vez oficialmente con la camiseta de Boca? No, bueno, la verdad, muy contento por volver a jugar, que es lo que quería también. Tuve mucho tiempo parado y la verdad que no me sirvió mucho, pero bueno, hoy en día me tocó debutar de vuelta y volver a agarrar el rodaje que venía teniendo. ¿Te sentiste suelto futbolísticamente, con ritmo, todavía te falta? Sí, yo siento que todavía me falta un poco, pero bueno, eso lo voy agarrando a medida que voy jugando, que voy entrenando y la verdad que eso lo agarra uno solo, agarrando confianza también. Y bueno, nada, así que, como te dije antes, contento de volver a jugar, que era lo que más quería yo. Pablo Giral, Juan Pablo Arqui, los escucha, Paom. Bueno, saludo, Cristian, bienvenido nuevamente al fútbol argentino. Muchas gracias, saludo, todo bien, todo tranquilo. ¿Todo bien? ¿Estabas ansioso por el partido? ¿Lo pensaste? ¿Pudiste descansar anoche? ¿Tenías ganas de jugar? Sí, obvio, uno cuando pasa por estas situaciones, obvio que tiene ganas de jugar. Hace mucho que no juego, como lo dije antes también, hace mucho que no juego y uno cuando se va a dormir piensa cómo le van a salir las cosas mañana después de tanto tiempo de volver a jugar y bueno, nada. Por suerte puede entrar y estar tranquilo y hacer las cosas bien para el equipo. Cristian, ¿qué es lo más difícil de recuperar después de tanto tiempo sin jugar? Una cosa son los entrenamientos y otra es el partido. Sí, lo más difícil es el tema de lo físico, donde también entrando del banco te ahoga mucho, si bien los partidos son intensos y también eso te juega en contra, pero bueno, eso lo voy agarrando a medida que voy entrenando y jugando los partidos. En un momento estuviste lejos de Boca, más allá de pertenecer al plantel, hubo mucho fuego cruzado, declaraciones incluso de parte de tu familia. ¿Qué pasó y cómo la ves de acá en adelante? Si todos aflojaron, ¿cómo la fuiste llevando vos? No, te digo la verdad que yo en ese tema no me meto porque eso lo maneja mi representante, mi papá y yo prefiero entrenar, jugar, que es lo que yo más quiero y lo otro que se solucione con mi representante y mi papá. ¿Y hasta cuándo tenés contrato con Boca? ¿Cómo te imaginás después de junio? Hasta junio del 2022, pero no, tranquilo, tranquilo. Lo único que me queda es hacer las cosas bien acá en Boca, tratar de jugar y hacer lo mejor para el equipo, para el club, para la gente que también se lo merece y nada, hacer las cosas bien nomás. ¿Por qué elegiste el número 31? O si no lo elegiste y fue el que te tocó, teniendo en cuenta que usaste mucho tiempo la 7 y yo no sé si hay algún jugador hoy con ese número. No, no hay ninguno con la 7, pero es el número que me tocó y no me pongo a pensar en el número que uso, sino más que nada en querer jugar, que es lo que más quiero. Gracias, Cristian. La última le quiero hacer. El tema de los tobillos, haberte podido operar, haberte sacado ese problema de encima, ¿te alivia? Sí, obvio que sí, porque el tobillo al tener los sobrehuesos esos que tenía, la movilidad era muy poca y al sacarme los sobrehuesos esos, que la verdad que eran bastantes, nunca me imaginé que iban a ser tantos, y la verdad que al sacarme esos huesos, hoy en día me siento mucho más liberado, puedo mover el tobillo con mucha más tranquilidad y puedo correr más suelto también. Bueno, muchas gracias. No, de nada, que tenga buena noche.